Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado revisando y vamos a iniciar con la perspectiva de la democracia. ¿Cómo inicio para ir complementando las ideas que ya hemos nosotros revisado a lo largo de todos los temas? Recuerden ustedes que para esta unidad con lo que nosotros iniciamos para este quimestre, realmente fue con la deliberación, el proceso deliberativo y todo lo que conlleva esta democracia deliberativa, tratando de contraponerla a la perspectiva de la democracia representativa. De ahí estuvimos analizando el ámbito de la democracia y la construcción del Estado plurinacional y finalmente cerramos con el Estado y su organización. ¿Sí? Entonces vamos a ver el día de hoy un video que complemente esta idea sobre la democracia representativa y deliberativa. Es importante que tomemos en cuenta esto para ir complementando algunas ideas sobre lo que se dice aquí. Sí, entonces vamos a ir retomando algunas perspectivas para, sobre todo, que puedan ustedes complementar preguntas, dudas, inquietudes que puedan existir alrededor de esto y puedan, sobre todo, realizar su cuestionario que estarán entregándoles el día de mañana. ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Sobre lo que estoy anunciando? Bien, entonces vamos a comenzar con este video. Bien, entonces, tomando en consideración, vamos con estos puntos importantes. La democracia deliberativa. Debemos tomar en cuenta que la democracia deliberativa se basa en el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Este es un elemento sumamente relevante. El video nos denuncia también que en contraposición a la democracia deliberativa, la participación es fundamental. La participación es el punto más relevante de esta democracia deliberativa. A través de la participación, nosotros realmente estamos comprendiendo el sentido propio de lo que es la deliberación. Entonces, la participación y dentro de esta participación, el diálogo conjunto entre la sociedad. ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué más es la democracia deliberativa de lo que ustedes pudieron observar? Vamos, ayúdenme rápidamente para ir complementando y no les esté preguntando individualmente y no sepamos. Vamos a ver. Democracia deliberativa. ¿Qué es de lo que pudieron observar en el video? Ya tenemos en qué se basa. El objetivo es propiamente alcanzar o mejorar la democracia. Ahora, ¿qué es en sí misma la democracia deliberativa? ¿Cómo podremos sintetizar una definición de democracia deliberativa? ¿No? Bueno, entonces si queda eso para después, ahí tienen ustedes. Consultarán y revisarán. Vamos con la siguiente parte. Dentro de la propia consideración, nosotros vemos en el video que la democracia deliberativa complementa a la democracia participativa. Una democracia participativa conlleva la perspectiva de que nosotros, a través del voto, elegimos a los representantes. Perdón, representativa. Representativa. Y esta democracia representativa, nosotros elegimos a nuestros representantes a través del voto y directamente tenemos un grupo de personas que toma las decisiones por nosotros. Nosotros les damos la potestad. Vamos a darle la potestad a estas personas a que decidan por nosotros. La democracia deliberativa, como genera o es parte de la participación, entonces realmente complementa a la democracia representativa. Los representantes no serán los únicos que toman las decisiones y nosotros solo votaremos, sino que tenemos algunos mecanismos por los cuales realmente podemos ir generando este cambio. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? En cuanto a democracia participativa, miren que estoy dando algunos elementos. La idea es que puedan ir complementando qué son cosas que saldrán propiamente en su cuestionario. Estamos tratando de sintetizar algunos elementos como lo hicimos en historia y de esta manera poder ir complementando y saber realmente a lo que nos estamos refiriendo y usted también gane tiempo de esta manera. Pero si no comentamos, bueno, vamos a continuar. Decimos que el Ecuador es intercultural y plurinacional. En cuanto a la plurinacionalidad e interculturalidad, estuvimos nosotros centrándonos en los parámetros en los cuales el país se centra, manifiesta su consideración, el Estado como interculturalidad y plurinacionalidad. Vamos sintetizando qué era la plurinacionalidad y qué era la interculturalidad. Y con esto complementamos algunas ideas. Vamos revisando. Interculturalidad y plurinacionalidad. Un segundo para ir complementando algunas cosas. A ver, ¿qué era interculturalidad? Interculturalidad. Interculturalidad. La interacción equitativa de diversas culturas. Interacción de diversas culturas. Muy bien. Interculturalidad es la interacción que tienen distintas o diversas culturas. Y plurinacional, obviamente, ya de forma sencilla que tenemos varias naciones. En cuanto al estado plurinacional e intercultural, vamos a ir sintetizando algunas perspectivas que nosotros ya vimos. Vamos a ver entonces. Nosotros puntualizamos lo siguiente. Nosotros puntualizamos lo siguiente. Nosotros decíamos que en cuestiones de Estado nos planteábamos el Estado, un Estado plurinacional e intercultural. ¿Qué conllevaba esto? Tenemos que entender estos elementos. Entonces, decíamos directamente qué es la interculturalidad y qué es la plurinacionalidad. Ya nos dijo la compañera. La interculturalidad es propiamente esta perspectiva donde, bueno, la plurinacionalidad, mejor dicho, es la perspectiva donde varias culturas, varias naciones se van interrelacionando. Y ahí vamos generando esta perspectivas. Por lo tanto, plurinacional en cuanto al Estado propiamente a nuestro país, a nuestro Estado ecuatoriano, significa lo siguiente. Es un principio político. Es un principio político. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos. Un principio que garantiza todos los derechos humanos. Eso es propiamente lo plurinacional en nuestro país, ya directamente en el Estado, en el Estado plurinacional. Eso entendemos en esta consideración. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos. Esa consideración es, entonces, el sentido propio de lo que estamos aquí poniendo. La posibilidad de que todas esas nacionalidades tengan propiamente el acceso a los derechos. Ahora, ¿qué es interculturalidad, intercultural, cultural, en cuestión de Estado? Recuerden, nosotros vimos estos elementos. Estuvimos nosotros hablando de estos elementos. ¿Qué significa, entonces, intercultural, intercultural, propiamente, intercultural, significa, en cuestión de Estado, es la relación que se establece entre diferentes personas y grupos. Sí, por complementar lo que ya habíamos visto, obviamente, en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué es interculturalidad? Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Es esta relación entre las naciones. Pero no solo eso, sino que esta relación en igualdad de condiciones. No un criterio o un punto de vista o un grupo encima del otro. Todos tienen los mismos derechos, el Estado debe garantizar esos derechos y, por lo tanto, debe existir una relación conjunta entre ellos. ¿Alguien, alguna duda, pregunta inquietud? Bien, entonces, esto complementando esa perspectiva. Y no se olviden, hay muchas nacionalidades que nuestro país tiene, por lo tanto, va generándose la necesidad de ir integrando dentro de la Constitución, dentro del Estado, a estos grupos sumamente importantes. Después estuvimos nosotros explicando un poco el levantamiento indígena de 1990 de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, explicando también el convenio que se generaron a través de estos levantamientos y puntualizamos los fundamentos sociales del Ecuador. Vamos a ir sintetizando algunas cosas simplemente de estos fundamentos, fundamentos sociales del Ecuador. ¿A qué me refiero con estos fundamentos sociales? Lo indígena, lo mestizo, lo afro, lo montuvi. esto es lo que nosotros revisamos, ¿sí? En cuanto a lo indígena, debemos recordar un poco que fueron uno de los grupos mayormente alejados, separados de la toma de decisiones a lo largo de la historia y que para 1990 se da el primer levantamiento indígena. en nuestro país, ¿no? Dentro de esta consideración, entonces, ¿qué les permitió a los pueblos y nacionalidades indígenas levantarse? ¿Qué permitió que ellos se levanten? ¿Qué querían? ¿Qué pedían? ¿Cuál era la razón por la cual se levantaron, obviamente, además de lo sucedido en la época colonial? ¿Qué querían para 1990 a los grupos indígenas de nuestro país? Vamos revisando un poco esta consideración. ¿Qué querían? ¿Qué les permitió levantarse? ¿Ideas, opciones? ¿Qué querían estos grupos? Y les dejo la duda. ¿Qué era lo que querían estos grupos indígenas? Si alguien tiene alguna idea, por favor, comente. Si no, vamos a seguir avanzando y se va nuestro análisis y no quedamos en mucho. Con todo, recuerden, 1990, levantamiento indígena, 1989, convenio, convenio de la OIT, que reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos nativos. Derechos de los pueblos nativos. Prácticamente, ¿qué les permitió en 1990 a los indígenas darse cuenta? Una, la OIT, el reconocimiento, este convenio que reconoce a los pueblos nativos. Y para 1990 se da el primer levantamiento indígena en el Ecuador, que realmente va enfatizando las necesidades propias de reconocer a los indígenas como actores políticos. Ya no solo como representantes, ya no solo como aquellos que tienen derechos, sino como actores principalmente políticos. En cuanto a lo mestizo, debemos recordar que en la época colonial, el mestizaje servía para subir de clase social. El mestizaje se generó en la época colonial con este objetivo. Bien, jóvenes, continuaremos esto cuando estemos revisando propiamente nuestro cuestionario, pero les dejo ya algunos elementos que van a ir apareciendo. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes.